Región de los Zora Santuario de Mug Al-Wag Fuerza hidráulica, de agua va la cosa No Hay viento Vale, quiero mirar qué hay aquí Hay un cofre ahí ¿Puedes abrirlo, por favor? Qué otro mágico, este es mejor que el que tenía Pues tiro, qué sé yo, el palo este, ¿no? Claro, ahí le faltan piezas Para poder seguir rodando ¿Esto qué es? ¿Qué hace? Ah, será para poner electricidad, ¿no? Claro, pesa mucho Pero es funcional, ¿no? Ahí se generó electricidad, ¿pero para qué? Igual lo que hay que poner en vez de esto Que será una batería o algo así Hay que poner el cofre Tipo así Ah, sí ¿Y ahora esto? No sé si será una batería, ¿eh? Pero yo lo voy a poner aquí Sí, se está cargando Se cargó Era una batería Entonces, si la pongo aquí, pillo el cofre Claro, ahora el agua está electrificada Pero bueno, somos superhéroes Nos da igual Ah, se acabó la batería Que sad Aún así, no sé cómo puedo cruzar Habría que hacer un puente o algo Y si es para un cofre, me da igual Vamos a subir esto Imagino que habrá que ponerlo dentro O así por debajo ¿Qué? Eso sí No, así va a ser que no es Bueno, así esto ya está gastado Y no puedo poner yo baterías mías En vez de estar así Ah Se pone aquí Y desde pie Seremos, cuídese Sin pillar el cofre Vale Ya tendríamos dos corazones más No, así va a ser No, así va a ser No, así va a ser